Los ministros de Relaciones Exteriores de la Liga Árabe instaron el domingo a Estados Unidos a anular su decisión de reconocer a Jerusalén como capital de Israel. A los ojos de la ley internacional, Jerusalén es un territorio ocupado sin la soberanía de un poder ocupante. El reconocimiento de los Estados Unidos de esta soberanía y la transferencia de su embajada a la ciudad no cambia este hecho, no crea ninguna influencia en el estatus de Jerusalén. La resolución publicada tras una reunión en el Cairo afirma que Estados Unidos se retiró como socio e intermediario del proceso de paz en Medio Oriente. La Liga Árabe también llamó a la comunidad internacional a reconocer un Estado palestino con Jerusalén Este como capital, la parte anexionada por Israel en 1967. El reconocimiento de la administración estadounidense de la ciudad de Jerusalén como la capital del Estado ocupante es una violación a la ley internacional y ataca los derechos del pueblo palestino y de las naciones árabes e islámicas. Por tercer día consecutivo, el sábado se produjeron altercados en los territorios palestinos desde la decisión de Estados Unidos.